Desarrollarán la segunda sesión de la Cátedra Nacional de Biología en Puerto Vallarta. Del 21 al 24 de septiembre, el Consorcio de Universidades Mexicanas, en colaboración con la UDG, desarrollará en nuestra ciudad la Cátedra Nacional de Biología. Un evento muy importante y al que asistirán 22 universidades de todo el país. Pues antes que nada quiero darles la bienvenida a esta reunión, a esta rueda de prensa, en relativo de hablar sobre el próximo momento que vamos a tener en la junta edición de la Cátedra Nacional de Biología en Puerto Vallarta. Los objetivos de esta cátedra son el fortalecer la movilidad y lograr un mayor intercambio académico entre los profesores y estudiantes de la Escuela de Biología de las 20 universidades que integran CUMEX. También es el de implementar conferencias, cursos y talleres para el fomento e intercambio de conocimiento entre estudiantes y que genera oportunidades para el desarrollo de la investigación. Además, instrumentar mesas de discusión y trabajo en redes académicas de los profesores para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de la investigación y vínculos de cooperación. Generar publicaciones como producto de esos encuentros. El programa consiste en nueve conferencias magistrales, dos paneles de expertos, cinco talleres. Participan más de 20 universidades de CUMEX. Y antes de seguir adelante, quisiera yo agradecer de manera muy personal el apoyo que me están dando varias empresas y personas que permiten que este grupo de eventos se hagan posible. Hay que recordar que somos una universidad pública, nuestros recursos son limitados, los presupuestos son pocos, pero gracias al apoyo de personas que tienen el bien apostable a la educación, a la educación pública, a la educación superior y el apoyo que me están dando al Centro de Ministros de la Costa con esta organización de esta importante cátedra nacional. Quiero agradecer a Cocijal, a La Coca-Cola, a Canopy, a Edén, a La Corona, a CUMEX, a Arte y Cultura del Ambientemente Porto de la Alerta, a Mandala, pero sobre todo aquí a nuestro amigo quien nos está patrocinando este encuentro, este desayuno, el restaurante aquí de Cremes y Cama. Muchas gracias por todo lo que nos están apoyando y en estos momentos voy a hacer el micrófono al coordinador académico de esta cátedra para que él pueda profundizar más en el tema. Gracias doctor, buenos días a todos. Quiero antecederles que este es un evento del Consorcio de Universidades Mexicanas. Así que ese Consorcio de Universidades Mexicanas están reunidas en este consorcio las 20 mejores universidades del país, de los distintos estados que guarda la República. Este consorcio tiene un programa académico, entre muchas otras actividades, que está fomentando el impulso de la excelencia académica dentro de las universidades. Con parte de su programa están las cátedras nacionales, de ocho cátedras nacionales, principalmente de áreas básicas, de la ciencia, está la Cátedra Nacional de Biología. Esta Cátedra Nacional de Biología se distingue también por el nombre de nuestro queridísimo profesor, el doctor Juan Luis I. Fuentes Lemos, que tiene un prestigio nacional e internacional y lo tenemos en casa, ustedes lo conocen. Esta Cátedra Nacional va en su quinta edición, ya cuatro años en los objetivos ha estado presente en otros miembros de universidades de CUMEX. Se solicitó por parte de la Universidad de Guadalajara, fue aprobada esa también es una distinción tener esta Cátedra Nacional en la sede y ha sido Puerto Vallarta. Se divide en dos sesiones principales, una ya pasó en el mes de marzo, algunos de ustedes estuvieron presentes. Déjenme decirles que los resultados que tuvimos como Universidad de Guadalajara, en particular participando tres centros universitarios, que es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el Centro Universitario de la Costa Sur y el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, que tiene carreras de biología, tuvo los resultados esta primera sesión, los más destacados en toda la historia de la Cátedra Nacional. Obviamente el gran reto es que en esta segunda sesión de la edición quinta, que también nos corresponde a nosotros, podamos por lo menos igualar, si no es que superar, es el propósito superar la participación de estudiantes. Esta Cátedra Nacional se distingue de otras Cátedras Nacionales por el enfoque de la participación y de la formación a los estudiantes. Regularmente las Cátedras Nacionales o Internacionales ven tocado la participación de expertos, a seguir cultivando la experiencia y el intercambio entre ellos mismos, pero poco se olvida de la parte del pregrado de las licenciaturas. Esta Cátedra, a diferencia de las otras ocho nacionales, gran parte de su contenido académico fue enfocado a compartir las experiencias de los expertos nacionales e internacionales en los distintos temas de la biología con estudiantes de licenciatura, de cuáles estudiantes de más de 20 universidades. O sea, la promoción se hace más allá de las universidades que pertenecen a CUMEX. Algunas universidades nacionales que tienen escuelas de biología, que son más de 50 hoy en día en México, participan y está promocionado la actividad hacia ellos. Se reúnen, cortaron algunos datos, participaron estudiantes y profesores de 22 universidades, dos de ellas extranjeras en la edición pasada, hoy pretendemos tener una cita similar. Participaron más de 700 estudiantes en cintas partes locales. Y sobre un eje temático. En particular, esta edición se eligió el eje temático de la biología acuática en México. Esa también es una distinción porque es la primera vez que en una reunión de estas características académicas en la historia de nuestro país se reúnen en ese eje temático. Nunca se habían reunido tantos expertos a hablar sobre la biología acuática en nuestro país. El programa, obviamente, que tienen ustedes a la mano, tiene distintas temáticas, algunas básicas, habla de los marinos, de quinoidermos, que son las estrellas de mar, etc. Algunos términos quizás luego difíciles de comprender, porque son términos científicos, pero también tiene la parte de la reflexión y la discusión de los expertos, que busca darle la utilidad de este conocimiento a los problemas que hoy viven. A nivel nacional, incluso a nivel local. Los temas relacionados a la biología acuática, como son la pesca, como son la protección de los recursos acuáticos, como son el uso y el manejo responsable. Pero no hay... La propia cátedra tiene definido talleres que están enfocados a poder actualizar la formación de los estudiantes de biología. Y aquí se inscriben estudiantes de todas las universidades distintas que desean participar. Obviamente los tipos son limitados. Y son dirigidos por expertos en las materias. También en el tríptico que ustedes tienen en sus manos, ahí están los cinco talleres que vamos a manejar. En esta sesión está el de manglares, que ya también lo tuvimos en la sesión pasada, con el expositor, la exposición del doctor Francisco Flores Perlugo, quienes no lo conocen, es un experto reconocido a nivel internacional, asesor internacional, en el tema de los manglares. Mamíferos Marinos, con el doctor Luis Pleysher, Amfibios y reptiles por su servidor. Técnicas y lauriodópticas, con un destacado investigador también de nuestra universidad, el doctor José Mariscal Romero, del Centro Universitario de la Costa Sur. Y un tema sobre ornitoscopía, que se define como la observación de Ares, por dos especialistas de la UNAM, y la doctora Rocío Alcázarán Salido, experta en este tema también de nuestro Centro Medicinario de la Costa. Y como tema también relevante en esta cátedra, está el intercambio de experiencia en materia de investigación. Como ya nuestro rector nos señaló en sus objetivos, uno de los objetivos es fortalecer los canales de comunicación, elevar el nivel de investigación, no solamente en nuestra universidad, sino a nivel nacional, sobre la temática que en esta sesión nos acompaña, que insisto, es la biología ecuática y técnica.